7 de cada 10 personas estamos desconectados con el dinero. Hoy les traigo a ustedes a un autor bastante polémico, bastante directo, bastante contundente, que no le da miedo decir las cosas y que nos mueve cada vez que nos habla de una manera muy sustentada, pero nos hace reflexionar acerca de cuál es la relación que tú y yo tenemos con el dinero y por cuál razón la gente no se permite abrazar el dinero y darse la oportunidad de conectarse con él. Bueno, hoy estamos en un episodio más de Leyendo con Norita y hoy les traigo este libro del señor Jorgen Klarich. Jorgen Klarich ha escrito cuatro libros hasta este momento. Conéctate, bueno, conéctate con el dinero, estamos ciegos, véndele a la mente y no a la gente, Neurooratoria han sido bestsellers, es muy conocido en todo el mundo, es un divulgador de neurociencias, es una persona especializada en marketing y ventas, pero ¿saben qué les cuento? En esto, antes de escribir este libro, él dice que se cansó de estar hablando solamente acerca de las ventas, porque se dio cuenta que la gente pues podía vender, pero luego el dinero no le aguantaba porque no estaba realmente conectado con el dinero y que, claro, que uno tiene que saber vender, pero que si no te conectas con el dinero, pues ¿de qué te sirve saber vender y ganar muchos? Y luego, ¡fum!, eso se va como el agua. Si hay alguien que conoce el pensamiento o el constructo de nosotros los hispanoamericanos, es este personaje que trae un amplio acervo cultural, o sea, anda por todos los países, ha vivido en diferentes países, nació en los Estados Unidos, boliviano, mexicano, ha vivido en diferentes países y pues este personaje, Jorgen Klarik, sí que nos puede hablar a nosotros los hispanoamericanos de dinero, ¿por qué? Porque la mayor parte de las personas o autores que nos hablan acerca del dinero, nos traen estadísticas americanas, datos de allí y, bueno, no están tan relacionados con nuestra cultura. Así que él aquí nos dice, ¿por qué es que la gente está tan desconectada? Y es muy interesante lo que encontré. ¿Por qué nosotros pensamos, primero, que el dinero es malo? Segundo, que el que tiene dinero, ese quién sabe qué estará haciendo por ahí, de dónde se habrá ganado el dinero mal habido y no puede tener buena reputación. Tercero, que el dinero, pues no compre la felicidad, ¿sí? ¿Para qué pensamos en eso? ¿Que para qué nos ponemos tan metalizados? Otros dicen, no, pues es que eso a mí no me dura tanto el dinero en las manos. Dice, ¿y por qué no le dura el dinero a las personas? ¿Cuál es la relación que tienes con algo que él dice, los Benjamines, los Benji? Esos son los billetes, es un billete de 100 dólares. Cuando tú ves el libro y ves la carátula y ves a un personaje que está aquí como durmiendo, jugando con los dólares, tú dices, este señor, ¿qué le pasa? Pero es que ese solo habla de dinero, pues no, ¿cómo les parece? Dice, si tú ya tuviste como una idea de que, claro, es que él sí tiene y yo no tengo, pues ya empezamos a darnos cuenta que sí tenemos un programa de mente pobre. Porque tú dices, ay no, es que este es aristocrático, este nació con plata, este estudió en yo no sé dónde, ha ido por quién sabe cuántos países, pues aquí él rebate todo esto y dice, si tú crees que porque eres pobre, porque no tienes recursos suficientes o porque no nacimos en un hogar con dinero, pues que no podemos ser millonarios, dice, ¿sabes qué? Quítate eso de la cabeza. Tiene que ver con una información que no solamente nos la colocaron nuestros papás en el cerebro, porque ya todos sabemos cuántas veces nos dijeron los papás, no hay plata, ¿usted qué cree? ¿Qué es que a dónde consigo la plata? Que si la hacen en los árboles, que si es que se siembra y se cosecha, que tenga cuidado mi hijito con el dinero. No solamente es eso, el autor entra a una investigación muy profunda en su primera parte del libro, donde él dice, ¿cuál es el origen de nuestra mente pobre? Y dice, y es de la mente hispanoamericana, porque los europeos no tienen eso así tan guardado, ¿cierto? Somos nosotros. Nos da tres aspectos fundamentales por los cuales nosotros tenemos la mente pobre. Entonces, en primera instancia, ¿qué ocurre en 1492? Descubrimiento de América. ¿Quiénes llegaron? Los españoles, los portugueses que vinieron con nosotros, encuentran aquí a nuestros indígenas, a nuestros ancestros, encuentran a los mayas, encuentran a los aztecas, encuentran a los incas, encuentran al dorado, los muiscas, los encuentran. ¿Qué hacen ellos? Toman el oro, toman la plata, toman todo eso, y para poder tomarlo lo arrebatan, matan, violan, destrozan, destruyen, torturan. ¿Y qué ocurre con esto? Esa conexión tan espiritual que tenían los indígenas, donde elaboraban esta orfebrería de esta manera de conexión impresionante, que les permitía hacer intercambios, se destroza. ¿Qué empieza a quedarse grabado adentro del cerebro de las personas? Yo digo del órgano activado reticular. Empieza a quedarse grabado dinero, miedo, dinero, temor, dinero, maldición. La segunda parte, ¿por qué se nos quedó todo esto grabado? Bueno, pues hay algo, algo que el autor lo dice así con toda claridad, y lo dice, como les dije, él es bien desparpajado y bien directo para decir las cosas. Dice, ¿sabe qué? El tema religioso. ¿Qué pasó? Nos dicen, los ricos no van al cielo. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico conquiste el cielo. Y el autor dice, cualquier iglesia que haya, ellos sí saben cómo manejar la riqueza. Ellos sí saben cómo manejar el dinero. Es más, ellos sí que tienen una conexión grandiosa con el dinero. Nos han colocado todo este tipo de pensamientos que nos hacen sentir impuros cuando tenemos dinero. Hay algo que el autor dice que es supremamente importante. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Por qué ellos aman el dinero? Porque para ellos el dinero significó vidas. Y para todos aquellos que hayamos visto y lo que ocurrió en los holocaustos nazis, en las películas, en los libros, en las historias, sabemos lo que ellos tenían que hacer. O sea, gracias al dinero que tenían, muchos pudieron salvar vidas. Se pagaba con dinero la vida de las personas. Por eso ellos aman el dinero. Y nosotros pensamos que eso es negativo, eso es puramente pobre. Esto es lo que nos comparte el autor. La tercera tiene que ver con un gen de pobreza. Que el autor también lo llama la genética cultural. O sea, ya viene todo eso atrás y luego se sigue repitiendo, 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 hasta que nosotros creemos que realmente tenemos que ser pobres, pero felices. Usted le pregunta a un hispanoamericano, ¿usted quiere ser millonario? Y el hispanoamericano te dice, uy, pues no sé, lo voy a pensar, vamos a mirar. Pero le preguntas a un americano y para él le dice, sí, claro, yo quiero ser millonario. Para ellos es normal, porque no tienen tan involucrado esta genética cultural. Finalmente nosotros tenemos que perderle el miedo al dinero, dice el autor. Tenemos que conectarnos con él. Es importante que decidamos desmontar esas improntas, ¿sí? Que tienen que ver con ese primer acercamiento al dinero y con esas posteriores decisiones que hemos tomado con respecto al dinero. ¿Y de dónde sale ese concepto de mente pobre? El señor Jorgen Klarich, estando en los Estados Unidos, vivía en una mansión, dice él, de más de un millón de dólares. Tenía los carros último modelo y un día iba pues para su casa con su asistente y estaban conversando, ¿no? Y que entonces vamos a hacer este negocio y el otro negocio y el otro y el otro y que encontrando dinero, buscando aquí, allá. Y entonces de pronto la secretaria le dijo algo así como que tú tienes mente pobre. Dice él, y yo en ese momento sentí como que ya está, que se está creyendo, ¿no? Yo le digo, ¿por cuál razón me dices mente pobre? Y dice, pues porque yo leí un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de T. Harbecker y resulta que él dice que hay muchas personas que tienen mente millonaria y otras que tienen mente pobre. Así que sí, tú tienes mente pobre. ¿Qué tal si investigas acerca de este autor? Y entonces dice él que se fue así todo como enojado con él, como así. Y se pone a leer el libro y empieza su época extraordinaria de darse cuenta que realmente él estaba haciendo dinero y que siempre, pues, el dinero no le duraba. Dice Jorgen Klarik que duró 13 años en terapia intensiva para poder reconciliarse con el dinero, para poder realmente abrazar el dinero y decir un día yo amo el dinero porque el dinero sí compra la felicidad. En la mente pobre dice, compra relojes, compra Rolex, compra carros, compra automóviles, compra mansiones, se endeuda, puedes comprar ropa, ropa que tú dices fina para mostrarles un estado a los otros y no realmente para lo que se debe utilizar el dinero, que es para generar abundancia en otros, para poder ayudar a otros, para comprar la felicidad de otros, sí compra la felicidad. Dice que él más o menos a sus 42 años fue que él ya como que empezó a conectarse con el dinero porque se dio cuenta en este caso que la gente y él mismo dice, yo fui donde T. Harbeck era gritar mente millonaria, mente millonaria, pues, a motivarme. Estuve donde el mismo Anthony Robbins motivándome y tal, dice, pero o sea, descubrí una cosa, que si uno no cambia y transforma su relación con el dinero, jamás el dinero va a durar. O sea, eso no es un tema de motivación, es un tema de qué energía tú manejas, que eso les voy a hablar más adelante. Jorgen Klarich dice en este momento, mire, no tengo relojes, no me interesa mostrarlo, tengo dos banditas aquí que me costaron 3 dólares, dice, y esta camisa que tengo colocada, me costó 7 dólares, no me interesa ponerme más cosas finas, ni comprarme los tenis de los zapatos de quién sabe cuándo, nada. Te vas a dar cuenta que hay cosas que te van a mover porque dice, la casa propia es un tema de la gente y de la mente pobre. Tener casa, mente pobre. ¿Y por qué? Porque se vuelve un pasivo. Tener carro es tener mente pobre. ¿Por qué? Porque se vuelve un pasivo y hasta atenta contra la ecología. Y entonces tú dices, pero entonces, ¿qué tiene? Tiene bienes que le rentan dinero. Y dice, yo vivo en casa alquilada, o sea, yo vivo en casas alquiladas, ya. Y todo lo demás, tú lo puedes solucionar de otra manera. Todo lo que son bienes del lujo y todo esto, finalmente, no significa que tú tengas una mente millonaria, una mente próspera y una mente abundante. El poder del dinero no está en la capacidad de comprar cosas, sino en la capacidad de transformar lo que hay a tu alrededor. Que eso sí lo han atendido muy bien los americanos, no los latinoamericanos, no los hispanoamericanos. Hay algo aquí que les voy a compartir. Hábitos de millonario. Primer hábito, ahorrar y estar alerta para las oportunidades. Segundo, admirar y escuchar a los millonarios. Juntarte con gente millonaria. Compartir con ellos, escucharlos, aprender. Hay una estadística que dice que el 88% de los millonarios leen por lo menos 30 minutos al día, señores. Ellos están leyendo acerca de historia, acerca de los negocios, acerca de temas de salud, acerca de temas que puedan ayudarles a crecer y a ser mejores como personas. Es muy importante que tú sepas que para reconectarte con el dinero debes tener energía vital. Sin energía vital es imposible que tú puedas hacer una verdadera conexión, porque no tendrás la fuerza para poder ser tan disciplinado y enfocado como tú requieres para realmente volverte millonario. Y entonces, obviamente no es que te vas a volver millonario así de la noche a la mañana, fácil, fácil, fácilmente, sin hacer nada. No, requieres disciplina y requieres sobre todo energía. La energía vital es el motor, es el detonador, es la fuerza interna que tú tienes realmente para poder tomar la decisión de cambiar todo eso que te incrustaron aquí y poder tú avanzar hacia realmente volverte millonario y saber que con el dinero tú puedes ayudar a transformar conciencias y a transformar vida. Y entonces él dice, ¿cómo obtienes energía vital? Alimentación. Es importante que cambies la alimentación. Si estás comiendo comida chatarra, tienes que dejar de comer comida chatarra. Tienes que empezar a darte cuenta qué es lo que alimenta tu cerebro. Y ahí te dice cómo, cosas muy sencillas, te explica cómo. Tienes que cuidar tu sueño, dormir, descansar profundamente. Y de nuevo, volvemos a decirlo, o apagar todo, apagar, estar en perfecta oscuridad, dejar los equipos electrónicos afuera de tu habitación. ¿Qué te da más energía vital? La capacidad de ser consciente y de aprender a respirar. Tú dices, no, pero si yo respiro. Pero la mayoría de todos respiramos mal. Entonces bien nos valdría que aprendiéramos a respirar. Miren cosas tan sencillas como estas. Hacer actividad física. Darle la posibilidad al cuerpo que pueda generar todos los neurotransmisores, las endorfinas que se generan cuando tú haces actividad física. Cuidar tu cuerpo. Aprovechar el tiempo. El dinero no compra horas. Así que si estás reunido con gente toda tóxica, con gente que se la pasa quejándose, con gente que viene a echarte chisme, pues estás perdiendo tu tiempo. O sea, sé concreto. No le des vueltas a las cosas. Si vas a hacer algo, lo haces. Si lo requieres analizar, lo analizas. Pero no te vas a darle vuelta y vuelta y vuelta. Eso no tiene sentido. Y dice de ahí que una persona millonaria sencillamente dice me gusta, no me gusta y toma decisiones muy rápidamente porque además su mente está preparada para todo ello. Según un estudioso de Harvard, John Kotler, dice el autor, las personas en procesos de cambios pasan por lo siguiente. Primero están en una zona de confort, la cual no gasta el cerebro, no gasta energía. Mejor no hago, mejor lo dejo para mañana. La segunda es la zona del aprendizaje. Y para aprender se necesita energía. El cerebro gasta hasta el 50% de energía cuando uno está en procesos de aprendizaje. Y dice entonces la gente hace el esfuerzo por ir a aprender. ¿Y qué ocurre? Viene la tercera fase que es la etapa de cambio, la etapa de transformación, donde la gente al no tener energía vital, toda esta de la que hemos hablado, las personas sencillamente renuncian y no establecen los hábitos. Jorgen Clarice dice lo siguiente, así como Anthony Robbins, los hábitos se hacen todos los días. Hoy sí, mañana sí, pasado mañana también y todos los días también si es que yo quiero que verdaderamente yo haga un cambio de hábito en cualquiera de las cosas que yo quiera cambiar. El autor nos comparte cuatro tácticas para que tú te vuelvas millonario. Obviamente yo quiero que te vayas a leer el libro. Esas cuatro tácticas están buenísimas. Una de ellas es que tienes que hacerte amigo de la tecnología y que el core de todo tu negocio sea la tecnología y que no la uses como una herramienta más sino como una estrategia para el siglo XXI. También que encuentres negocios que sean fácilmente expandibles y que puedan ir hacia una globalización y una internacionalización. Ahí les dejo esto. Hay otros dos que déjenme contarles que están súper impactantes y que quiero que tú vayas a encontrar el libro del autor para que sepas cuáles son esas otras dos tácticas para que tú te vuelvas realmente millonario. Competencias y actitudes de la mente rica. Primero, reinversión y adaptación. Segundo, tener la competencia de trabajar en equipo. Tercero, hay una que me parece sensacional que es la subordinación inteligente que quiero que ustedes vayan y la vean porque ahí es donde tú hablas de la sencillez. Es muy interesante ese concepto que nos plantea Jorgen Clark allí. Escuchar y detectar oportunidades. Esta es una competencia muy valiosa. Dice que la mayoría de la gente ya dejó de escuchar. Ya ni siquiera permites que el otro hable. Lo interrumpes constantemente. No estás atento a ver qué es lo que el otro quiere o lo que yo pueda captar. Dentro de las actitudes de la mente rica, es esa actitud de ser valiente, de ser arriesgado. Obviamente de haberte documentado muy bien, pero arriesgarte. También esa actitud de ser diferente, de ser disruptivo. Esa actitud de ser buena onda, de ser agradecido, de estar pendiente de cómo puedes apoyar a los demás. Esa actitud de ser desafiante también, de ser entusiasta. Y una actitud positiva siempre ante las circunstancias que se presenten, sabiendo que siempre encontrarás soluciones. Para Jorgen Klarich, el dinero sí compra la felicidad. Si tú logras transformar esos constructos que traemos desde los ancestros, esas programaciones que traemos allí, eres capaz de reconocer tú y yo que tenemos muchos pensamientos y a nivel inconsciente muchos temas o muchos programas que nos han marcado como mente pobre y que lo reconocemos y que vemos cómo podemos ajustarlos. Porque realmente cuando tú tienes dinero, puedes comprar la felicidad, puedes transformar, puedes dar. O sea, el dinero es para dar y dar a otros. Es para generar felicidad en otros. Así que si en este momento, o sea, después de que me has escuchado, puedes ver de otra manera tu relación, tu conexión con el dinero, te invito a que adquieras este libro, a que veas sus resúmenes. El dinero no es bueno ni es malo, sencillamente es un potencializador de ti. Así que si tú eres una buena persona, imagínate todo lo que podrás hacer. Y por supuesto, aquellos que no, también todo lo que podrán hacer. Así que es como nuestra responsabilidad realmente decidir si nos conectamos o no, si te gustan o no los Benjis, como él dice, y qué puedes hacer con ellos para transformar la historia de tu vida, para dejar un legado, un legado positivo para todos los que vengan y romper definitivamente ese legado que traemos de 500 años atrás. Finalmente, con el dinero tú puedes cambiar el mundo. Así que queridos amigos, si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y por favor, suscríbete a nuestras redes. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo episodio más de Leyendo con Norita.